¿Serás consciente de que al momento de mostrar esta realidad hoy del hospital ibas a tener esta repercusión? No, la realidad es que a lo mejor pensé que podría llegar a salir en medios locales, pero hoy a la mañana estuve haciendo incluso entrevistas con medios nacionales y eso me sorprendió bastante. Pero bueno, para bien, porque es un tema que nos toca a todos. Exacto. Bien, la denuncia es porque desde el hospital, desde la parte administrativa, se cobra o se cobraba o se cobró, eso quedará en materia de investigación, el oxígeno justamente de los pacientes que requerían del mismo allí en el hospital? Sí, yo hice la denuncia por un hecho que me pasó a mí particularmente, digamos, la realidad es que yo no puedo aseverarlo respecto de otros pacientes, no sé si a todos les cobraron, sí sé que a mí intentaron cobrarme, yo finalmente no hice el pago porque quise hacerlo por transferencia bancaria y nunca me dieron los datos. Y también sé de otra gente que le han pedido esa colaboración, que la digo entre comillas, y que ha pagado. Exacto. Bueno, eso es ilegal, ¿no? Vamos a comenzar por ahí vos como profesional, en este caso como doctora, como abogada, es ilegal que desde una entidad pública te quieran cobrar el oxígeno, ¿no? Partamos desde ahí. Mirá, va a tener que determinarlo la justicia, nosotros ya hicimos la denuncia, así que ahora, bueno, está en curso de investigación. Sí, es cierto que ya todas las convenciones contra la corrupción a nivel internacional que hay, etcétera, etcétera, exigen que el manejo de los fondos públicos sea lo más transparente posible. Con esto quiero decir que una persona puede, si quiere, hacer una colaboración, pero inclusive cualquier regalo que se le dé a algún funcionario público tiene que quedar registrado, y tiene que tener una registración formal. Pero yo lo he dicho en algunas entrevistas, a mi modo de ver, y por cómo lo viví yo, lo que me sucedió en el hospital dista bastante de ser una colaboración voluntaria. Por el contexto que yo estaba, por cómo estaba mi papá, por cuántas veces me llamaron, porque me pidieron plata para el oxígeno, y que justamente era lo que él estaba necesitando, y lo que necesitan los pacientes de COVID, por una situación de estrés que existe ya en la sociedad, por esta pandemia que venimos atravesando hace tanto tiempo, y que sabemos que los sistemas de salud están colapsados. Entonces, bueno, dista bastante, digamos, de ser una colaboración voluntaria que uno quiere hacer con el hospital, porque yo estoy muy agradecida de cómo lo atendieron, a estos llamados insistentes, que fueron en más de una vez, que me llamaron, para que hagamos el pago. Si le llamaron colaboración, como le podrían haber llamado de otra forma. Exacto. El modo, entonces, de la parte administrativa, es a comunicarse con familiares de los pacientes que están requiriendo de oxígeno, y pedir esta colaboración, como bien dijiste vos, voluntaria. A nosotros nos llamaron, digamos, a mi casa, que ese es otro punto, desde la administración sacan datos de las personas que están internadas, y los ocupan para llamarte por teléfono y pedir colaboración. No sé si eso tampoco está tan prolijo, porque en definitiva son datos a los que ellos acceden, porque un familiar está internado ahí. Después he escuchado algunos testimonios de personas que les pedían directamente al internado. Digamos, cuando estaba recibiendo oxígeno, le pedían, che, bueno... Sí, una colaboración que, por lo que pudimos ver en la denuncia, que es muy completa, por cierto, incluso con otros testigos, que no dan nombre, pero que han mostrado también, y se han prestado justamente a esta denuncia, que también habían sido víctimas de esta colaboración voluntaria, ¿no? Sí, por eso para mí lo importante fue, tal vez, digamos, como yo estoy en la rama, tengo más herramientas, y a mí me interesó que esto sea público, para que la sociedad tome conciencia de que está mal que vayamos a un hospital y nos estén pidiendo plata. Si uno quiere colaborar, por supuesto que lo pueda hacer, pero esto no se puede normalizar bajo ningún punto de vista. Y a mí después me han llegado testimonios de mucha gente, lamentablemente no solo con lo del oxígeno, de que le cobraban prestaciones que el hospital las tiene que dar de forma gratuita, o canalizarla a través de la obra social. Exacto. Y también lo curioso, o lo oscuro, podríamos decir, de estas maniobras, es que el comprobante, digamos, carece justamente de validez, o de comprobante, para una institución como el hospital, ¿no? Digamos, era un comprobante, un papel con un membrete del hospital, ¿no? Sí, digamos, como recibo, era un recibo en donde ellos decían que vos le habías entregado dinero. Yo después ya, esa parte, digamos, de la validez legal que va a tener ese recibo, no me puedo meter ahí, digamos, ya hicimos la denuncia correspondiente y bueno, van a determinarlo cuando, si esto llega, ojalá a buen puerto, pero lo que sí es claro es que el manejo de los fondos públicos tiene que ser transparente. Bien. Ahí, en la denuncia, se nombra a una de las integrantes de la administración, que no vamos a entrar en, creo que no es momento tampoco de volver a nombrar, pero digo, ¿está destinada la denuncia hacia esa persona o a todo el manejo, justamente, de la parte administrativa? Yo denuncié a la administradora que fue, en definitiva, la que levantó el tubo para ponerme la plata. Bien. Sin embargo, en una presentación que yo hice en sede administrativa, digamos, en el Poder Ejecutivo, hice mención de que revisen esta situación de que tenemos tres parientes trabajando en una oficina en donde se maneja dinero, porque esto ya es sabido, digamos, que todas las recomendaciones de la corrupción, etcétera, para la lucha contra la corrupción, nos piden que mínimamente, digamos, no haya parentescos tan cercanos en una oficina donde se maneja dinero, que es una cuestión sumamente sensible y mucho más cuando está en el medio la salud. Exacto. ¿En qué momento, doctora, usted decidió, o vos decidiste, bueno, hacer la denuncia? Después que te ocurrió esto, estando, bueno, tu papá, un familiar directo en el medio, lo notaste ya de entrada que estabas en presencia de algo que no era del todo conveniente por la situación, ¿cuándo decidiste hacer la denuncia? Yo decidí hacer la denuncia cuando a mí, bueno, me llamaron insistentemente, hago una presentación al Ministerio de Economía para ver qué plata le mandaban al hospital, hago una presentación al Ministerio de Salud contando la situación para que me digan si estaba bien o no, porque yo si había que colaborar lo iba a hacer, porque estoy agradecida con el hospital, y cuando Salud me confirma que estaba mal esa práctica, que no la podían hacer, ya me pareció que era oportunidad de pasar a otra instancia para que se investigue a ver qué es lo que estaba pasando. Exacto, Salud te confirma que entonces cobrar el dinero no se debería estar realizando. Claro. Ahí está. Eso, digamos, desde el Ministerio de Salud se le está enviando dinero al hospital, dentro de todos los hospitales de la provincia, para afrontar esta situación, ¿no? Digamos, hay un aporte por COVID. Claro, están las partidas que le mandan siempre, pero además han reforzado las partidas que le mandan, y le mandan específicamente por oxígeno, conforme al detalle que me lo mandaron. A mí esto, yo quiero resaltarlo porque sinceramente con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía he tenido una respuesta favorable y muy rápida. y me parece válido resaltarlo porque me parece bien que no hay que manchar a la Administración Pública Provincial sobre texto de que no tenían plata para el oxígeno cuando en realidad le estaban mandando la plata. Exacto. Doctora, vemos que también en la denuncia aparecen otras profesionales y se sumaron después una vez que usted estaba investigando quisieron sumarse a la denuncia, ¿cómo fue ese contacto, ese nexo? No, la denuncia la hicimos las tres juntas, la presentamos las tres juntas, yo digamos de los otros hechos ellas saben mucho más que yo, yo solo sé lo que me pasó a mí, pero bueno, había varias médicas que tienen pacientes como yo que le pasa lo mismo, que levantan el tubo y te piden la plata, entonces bueno, ahí se empezaron a interiorizar, yo lo que he percibido de las charlas que tuve con las denunciantes que me acompañaron y con otra gente del hospital es que en el personal de salud había un hartazgo por todo este manejo que había en el hospital, y bueno, agradezco infinitamente el compromiso que tuvieron porque nada, esta lucha que estamos haciendo me parece más que válida para que se clarezcan las cosas. Exacto. Doctora, estamos en presencia en caso de que se confirme, vos como abogada, ¿cuáles serían los delitos en este caso que se estaría imputando a las denunciadas? ¿Cuál es la denunciada? Bueno, por ahora es una sola la denunciada, yo, en la denuncia nosotros nombramos una serie de delitos, eso lo va a tener que determinar el fiscal. La que pasa es que los delitos con dinero, digamos, a lo mejor empieza siendo solo un delito que después devienen en otros, ¿no? Por ejemplo, yo creo que acá hay o exacciones ilegales o cohecho, son cuestiones muy técnicas y jurídicas que lo va a tener que determinar el fiscal si considera que hay prueba o no para uno u otro delito o para ninguno, pero bueno, después en caso de comprobarse alguno de esos delitos puede ser que haya habido una administración fraudulenta o que haya habido un enriquecimiento ilícito, es decir, yo creo que de esto se inicia la investigación y después iremos viendo para dónde seguimos, digamos, de acuerdo a la prueba que se vaya encontrando en la investigación. Exacto. Estás al tanto que hace un tiempo, si no me equivoco, algo más de un año, también circuló una nota de la Comisión Cooperadora del Hospital también denunciando públicamente este tipo de cuestiones y de maniobras ahí internas. Sí, sí sabía, digamos, yo el año pasado leí la nota porque fue pública, sí estaba al tanto de eso, pero en realidad digamos, bueno, la denuncia tiene que ser sobre hechos concretos, con esto no quiero decir ni que fue verdad ni que fue mentira lo que dijo la cooperadora. Sí digo que yo me animé a denunciar porque yo fui víctima directa de un llamado telefónico pidiéndome plata.